¿Tu gato no puede orinar o solo expulsa algunas gotas de orina? ¿Sufre de dolores intensos? ¿Está decaído? ¿No quiere comer? Entonces, tu gato puede tener una obstrucción urinaria, una enfermedad mortal. Debes llevarlo inmediatamente al veterinario. Con los tratamientos adecuados, se puede salvar. La obstrucción urinaria en gatos ocurre cuando hay un bloqueo en la uretra, impidiendo que la orina salga. Este bloqueo puede causar una acumulación tóxica en el cuerpo, llevando a una falla renal rápida y dolorosa. Los síntomas incluyen esfuerzo al orinar, orina con sangre, focalización de dolor, lamido excesivo del área genital, letargo y pérdida de apetito. Si el veterinario sospecha de obstrucción urinaria, lo dejará hospitalizado para realizarle procedimientos y tratamientos intrahospitalarios. Para prevenir la obstrucción uretral en tu gato, asegúrate de que siempre tenga acceso a agua fresca, alimenta con comida húmeda o una dieta específica para la salud urinaria y mantén un ambiente libre de estrés. Recuerda, puedes salvar a tu gato de esta dolorosa y mortal enfermedad. Solo debes llevarlo lo antes posible al veterinario. Actúa rápido, no te quedes ahí. La vida de tu gato depende de ello. No va a vivir más de tres días obstruido. ¿Tienes alguna pregunta o experiencia similar? Déjala en los comentarios y no olvides suscribirte para más consejos vitales sobre la salud de tu mascota. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!